Según explica la Benemerita, el nuevo panorama de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas por el campo de Gibraltar ha cambiado en los últimos tiempos. Actualmente se asimilan a empresas subcontratadas dentro de un entramado empresarial, de modo que la red investigada en la Operación Púlvora se encargaría de realizar todas las labores relacionadas con la introducción de grandes partidas de hachís y que se desarrollan en tierra firme. Es decir, recogida de la sustancia estupefaciente tras haber sido alijada en la costa, traslado a las guarderías de drogas y posterior distribución. La Operación Púlvora, desarrollada por la Guardia Civil, es una operación contra una reacción criminal que introducía hachís por las costas de Málaga y Cádiz. En el operativo se han detenido a 40 personas y se han incautado cerca de 6 tonales hachís, 1.700 cajetillas de tabaco, 25 vehículos, 21 de ellos habían sido operadamente robados, 268.000 euros en efectivo, así como dos armas cortas y un arma larga. Por otro lado, se detectó que el modus operandi más utilizado por la organización en sus alijos por la playa de Puente Mayorga y Guadarrán, que consistía en el uso de embarcaciones neumáticas de pequeña eslora, que un nutrido grupo de personas votaban para realizar un transbordo de fardos de resina de hachís desde las potentes embarcaciones que cruzan el estrecho hasta los vehículos de carga. La Guardia Civil desde esta, que es esta organización que trabajaba en principio en la zona de Puente Mayorga, estaría introduciendo hasta 6 toneladas de hachís a la semana. Era una organización muy potente y eran grandes conocedores de la zona, además tenían en esa zona amedrentada al resto de la población. La Guardia Civil ejerce esa presión sobre ese lugar, por lo que deciden cambiar la zona de Alijos a una zona que también conocían bastante, que era la zona de Manilva en la provincia de Malaga. Los investigadores tuvieron conocimiento de que la red poseía en torno a una decena de guarderías entre las localidades de San Roque, la línea de la Concepción y Manilva para la ocultación del hachís y de los vehículos sustraídos. Al conocer tanto a las personas de la red como su relación con los alijos incautados, se solicitó al juzgado de instrucción número 1 de San Roque, 31 registros en las localidades de la línea San Roque, Algeciras, Manilva y Málaga, en los que participaron 300 agentes en las comandancias de las localidades mencionadas.